No pasó ni un minuto, güey, el tsunami, espérate ¿Qué? ¿Cómo que no? ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada ¿Qué? ¿Pero qué coño está haciendo? ¿Acaso quieres morirte, Krilin? No, ya vale madre No, no tío, no Si quieren más bromas como está mi sobrino Déjenme más ideas en los comentarios Estaré escogiendo las que sean más creativas Y les quiero avisar que próximamente les traeré un vídeo Sobre cómo ganar diamantes sin tener tíos Así que estén atentos a mis vídeos Y si no estás suscrito, suscríbete por favor Y deja un like en el vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!